Chapalote 6.9 les presenta este miércoles 22 de diciembre el video animado de Agüita Rica. Agradecemos a los apoyos económicos del Ministerio de Cultura del Perú y les ofrecemos también a ustedes el concierto grabado en directo para esta ocasión. Amigos, cumplen sus entradas por Eventrip a solo 10 soles. ¡Vamos para allá! ¡Que me das la vida!